Señor Gobernador, querido amigo Juan, gracias por esta ayuda, por permitirnos de alguna manera llegar a este torneo, a esta Copa América que se va a desarrollar en Buenos Aires, por la oportunidad que representa para nuestros chicos y más que nada porque vamos a estar representando a Paraguay. El Senado se va representando a Paraguay, no solamente a Encarnación, no solamente a Itapúa, sino que las pretensiones en este caso son más altas. Estamos muy contentos, llega un momento muy difícil económicamente hablando para nuestra institución, pero como siempre sacando fuerza y pidiendo a los amigos conseguimos que ellos puedan participar de esta competencia. Aquí nos están representando cuatro jóvenes, son siete los chicos que van a estar viajando, uno de ellos ya por la ansiedad que tiene hace unos días y porque ya cruzó esta mañana hacia Posadas, él ya nos va a estar esperando en primer adelantado en la terminal esta noche. Y aquí están con nosotros Juan, Armando, Cristian y Gabriel, que son nuestros chicos más grandes, digamos, de la institución, ¿verdad? Y ojalá ellos en las Olimpiadas Regionales siempre suelen premiarse ellos mismos por su esfuerzo con medallas, perdón. Y entonces ahora vamos a darle la responsabilidad más grande, que pongan todo su corazón, su esfuerzo y su empeño para poder traer, aunque sea una mención. Nos esperamos mucho por el hecho de que esta invitación llegó un poco tarde, entonces el tiempo de preparación también nos fue a lo mejor el suficiente como nosotros hubiésemos deseado. Pero el profesor Carlos, el profesor Aristides, pusieron todo su esfuerzo para poder prepararles a ellos, ¿verdad? Y ayer tuvieron su última práctica en el Club Radio Parque y yo no entiendo mucho de fútbol, pero para mí que están espectaculares. Así que ojalá que venga una mención, por lo menos es lo que estamos pretendiendo. Y de nuevo muchísimas gracias, muchísimas gracias a la prensa que como siempre nos acompaña y eso nos estimula también para que podamos seguir el día a día en nuestra casa. De todo corazón, gracias Iñande Ricoite, gobernador. Emoción.